muy buenas a todos chicos como estáis bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que la variedad está el gusto y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de este canal en el día de hoy os traigo un vídeo muy muy pero que muy top un vídeo sobre una teoría que está dando la vuelta a la comunidad de Inazuma Eleven una duda que está dando la vuelta a todo el mundo de Inazuma Eleven y la verdad chicos es que pues si no lo voy a negar es bastante curioso es bastante reconfortante es bastante travieso no lo que es el vídeo de hoy porque trata sobre un tema bastante bestia digamos o sea yo ya hablé sobre este tema sinceramente y dije que es que era imposible no quiero que hagan tal entre comillas tontería no quiero que lo hagan de manera tan bestia pero yo creo que aquí hoy no es un troll yo creo que a lo mejor se ha traducido mal entre comillas o se ha sobreentendido mal lo que se quería decir pero bueno en el día de hoy lo vamos a comentar vamos a hablar sobre las variables sobre lo que puede ser en el día de hoy sobre este tema porque como ya sabéis en Inazuma Eleven de Skate of Fares a día de hoy cuando hablamos de Inazuma Eleven de Skate of Fares la nueva saga de Inazuma Eleven que empieza en octubre jaja es mentira se ha pospuesto a primavera de 2018 cuando hablamos de Inazuma Eleven de Skate of Fares hablamos de una nueva saga con una nueva línea temporal donde ha habido cambios totalmente increíbles como que Iren Frost ha revivido así de gratis como que Kira Kirito ha revivido y encima se ha tenido el pelo como una Little Witch Academia todo muy top y muchísimas cosas más que como por ejemplo el gran cambio y la desaparición del Raimon ¿no? que ganó el Football Frontier son muchísimas cosas que ya iremos viendo y que ya iremos cogiendo sentido en cuando salga el anime en 40 años pero bueno y que hasta ahora tenemos la duda en la cabeza pero la cosa es ahora que hay un nuevo anime y que va a estar más que van van a estar todos los de siempre de la primera saga ¿qué pasa con Inazuma Eleven de Skate of Fares? ¿qué pasa con el momento en el que Ace y Blaze se ha ido a Arion de Tablón? ¿qué es lo que sucede? a ver esta duda ya la respondí hace bastante tiempo pero como os digo os la vuelvo a contar en el momento en el que a Arion le cae un tablón cuando estamos en Inazuma Eleven de Skate of Fares se supone que Ace y Blaze pues le pegan pelotas al Tablón de Gran y el Tablón pues se va a la puta ¿no? entonces Arion Sergun ahí se enamora del fútbol y empieza a jugar del fútbol pero es claro en Inazuma Eleven de Skate of Fares vimos como Aifa hizo que Ace y Blaze no pudiera impedir que a Arion Sergun le cayera el tablón entonces en ese momento tú dices vale Arion ha muerto, Arion hay carrer ¿no? Arion se ha quedado sin aprender ni a probar tutoría y Arion hay carrer entonces la cosa es que dice Aifa cuando estás en el anime y te enteras Aifa dice que tranquilo que Arion ha muerto simplemente le deja de gustar el fútbol o algo por el estilo pero la cosa es que ayer me encontré con esta captura no sé cuando veréis esto pero esto lo he visto ahora mismo ahora mismo se ha publicado esta captura y he decidido hacer el vídeo aquí esta captura dice que en esta nueva línea de temporada Arion está muerto y es en plan WTF o sea en este universo paralelo Inazuma Eleven Go no existe o sea mi teoría hasta ahora era que Inazuma Eleven Go es que es muy sencillo es muy sencillo pero no se lo hacen tan complicado ¿Claro? Nueva saga Inazuma Eleven de Christophare se va a centrar en la primera saga de Inazuma Eleven ya está luego a lo mejor pasan dos años y en vez de espíritus guerreros está Arion Sergun esta gente pero normal sin espíritus guerreros o hacen simplemente un pequeño cameo que aparecen siendo pequeños sabéis que os quiero decir pero no lo que han dicho o lo que van a hacer es decir que Arion Sergun está muerto yo creo que es demasiado heavy ¿no? yo creo que es como sobrarse que vale que sí que aparece que que yo que sé que Arion ha muerto también que aparece que Shirah Hiroto también murió pero en serio con un protagonista de Inazuma Eleven le vais a hacer que esté muerto yo creo que o se ha traducido mal o se ha entendido mal o han dicho entre comillas que está muerto ¿vale? pero que a lo mejor pueda aparecer o no o en nuestro universo paralelo no sé tío a mí me raya muchísimo este tema me parece muy curioso pero como os digo me gustaría saber vuestra opinión yo creo que simplemente Inazuma Eleven de Christophare esta línea temporal es muy sencilla se baja del carro de después de que Inazuma Eleven 3 venga Gold se baja de ese carro y simplemente estamos en una línea temporal y donde Arion Sergun y esta gente nunca han nacido punto no te caigas no te caigas hermano hermano no te caigas pero no sé lo han complicado bastante bastante y han decidido que Arion Sergun pues se muera ya os digo quiero confirmar mejor esto quiero ver mejor el directo y hablar con gente que que bueno que digamos que sepa japonés de manera íntegra de manera top porque tengo contactos yo muevo hilos y preguntar que cojones pasa aquí de verdad o que dicen o que hacen algún juego de palabras o cualquier cosa que lleve a entender a la gente que tenga un japonés entre comillas simple o no muy perfeccionado y que a lo mejor les ha llevado a esta confusión yo creo que sinceramente o sea a espera de que esto sea 100% confirmado para mí vale a lo mejor está 100% confirmado pero yo no lo quiere reconocer yo creo que simplemente en la Soma de Leven Go no va a existir y me da mucha pena porque estamos hablando de que en la Soma de Leven Go hay personajes muy importantes hay personajes muy carismáticos como Arion Sergun, como Beast of Leaves, como Goyzy Lemon, como JP, no, como... Faye Boone, como Beta, no sé, dejas tanto atrás que yo creo que no sé me da muchísima pena una se me da bastante pena pero en fin es lo que han decidido la verdad si yo no voy a poner ningún pero es lo que se ha decidido y punto a lo mejor es un simple Troy pero yo creo que lo ha sido demasiado Troy pero en fin yo me callo por un mes es vuestro turno en los comentarios me gustaría saber qué opináis sobre este tema, sobre esta noticia, teoría, sobre esto tan impactante y que me pusierais en comentarios vuestra opinión sobre qué creéis que puede ser sobre si de verdad creéis que está muerto, sobre si es muy creyente o no, etc. y chicos, antes de nada para despedirme os digo que abajo en la descripción para la gente que me lo pregunta, que me lo preguntáis muchísimo donde me compro las camisetas como por ejemplo esta, como por ejemplo la de Weham, la de Citarito, la de mi prima, la de España, la de Valencia abajo en la descripción tenéis la página donde me compro todas las camisetas a un precio top así que con esto cabecitas me despido, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo de Inazuma Eleven ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Hasta la próxima!